Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa en ciencia, tecnología y cultura. Como usted sabe, un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México que nos muestra los protagonistas del sistema educativo y sus aportaciones. El contexto donde se desenvuelven las instituciones, los maestros, pero lo más importante de todo esto, ustedes los estudiantes. 30 minutos con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Mildred Martínez y los invito a que me acompañen al extracto del día de hoy. Comenzamos. Iniciamos el programa con esta información. Se estima que el 90% de las investigaciones del sector médico no llegan a etapas clínicas. Esta es una condición que preocupa. Y ante este panorama, el gobierno federal y el de Jalisco impulsaron la creación del Centro de Investigación Clínica y Medicina Translacional. ¿Quieren conocerlo? Vamos a la nota. En 2016 se estaba colocando la primera piedra del Centro de Investigación Clínica y Medicina Translacional del Hospital Civil de Guadalajara en el estado de Jalisco. Hoy, el también conocido como CIMET es una realidad. Es un centro único en su tipo a nivel nacional y tiene como principal propósito el fomentar la investigación traslacional, que significa que la investigación que surge de laboratorios, la investigación básica, se convierta en beneficios tangibles para la sociedad a través de la investigación clínica. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el doctor Raúl Pérez compartió con la Agencia Informativa de Educación de México que es frecuente que la investigación que se realiza en laboratorios quede solamente como publicaciones para la literatura científica. Se estima que hasta el 90% de esta investigación no llega a etapas clínicas y por lo tanto no se convierte en esos beneficios para la salud de la población. Este fue el principal motivo por el cual el Fondo Mixto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, junto con el gobierno del estado de Jalisco, decidieron hace dos años otorgar recursos iniciales por 30 millones de pesos al Hospital Civil de Guadalajara para llevar a cabo este ambicioso proyecto. Acabamos de concluir obra y equipamiento por un valor de 42.5 millones de pesos que es la inversión total de este proyecto. La misión es, sin embargo, mucho mayor. México ocupa el lugar número 58 dentro del Índice Global de Innovación. Ese no es un lugar nada honroso y precisamente se debe a que estamos realizando poca transferencia del conocimiento a partir de la investigación básica. Por ese motivo, centros como el que hoy nos ocupa puede ser la respuesta a una dinámica que debe adoptar nuestro país para estar a la altura de las circunstancias en cuanto a la cantidad de patentes que debemos tener a partir de la investigación científica. El Hospital Civil de Guadalajara se ha consolidado ya como una de las más importantes instituciones en materia de investigación clínica. Somos la institución que en el campo de la salud, específicamente institución hospitalaria, está publicando más, estamos dentro de las tres primeras en el país que estamos publicando más artículos de divulgación procedentes de investigación clínica. Sin embargo, con la incorporación del nuevo Centro de Investigación Clínica y Medicina Translacional, el alcance de su labor se proyecta en un mayor beneficio para la salud de la población. Nuestra estimación es que precisamente crezca un 20% anual la investigación clínica en nuestra institución, lo que podría significar que en el lapso de los próximos cuatro años estemos duplicando el número de estudios y particularmente, lo más importante, estemos contribuyendo para que, por ejemplo, nuevas moléculas farmacológicas estén en la terapéutica de las enfermedades de más alto impacto en la salud pública en nuestro país y a nivel internacional, y de igual manera estemos contribuyendo a la investigación de nuevos dispositivos médicos, entre los que se incluyen dispositivos para el mejor diagnóstico y la terapéutica de esas enfermedades de impacto a la salud pública. Se estima que a través del CIMAC, el Hospital Civil de Guadalajara contribuya con tres a cinco patentes anuales. México debe avanzar más en lo que se refiere a patentes, innovación y transferencia del conocimiento. México ocupa el lugar número 60 en cuanto a patentes de acuerdo a los índices internacionales, y hacia ahí creo que hay mucha tarea que hacer y lo que este centro contribuya para ese propósito creo que va a ser fundamental para los próximos años. El trabajo conjunto en esta materia es indispensable. Para que sea una realidad la innovación y la transferencia del conocimiento, es importante la integración de lo que conocemos como triple hélice, en donde participe la academia a través de las instituciones de educación superior, las instancias gubernamentales y el empresariado que contribuya con inversiones para que esta investigación precisamente dé como grata consecuencia más moléculas, más dispositivos médicos, más informática y dispositivos de información que permitan avanzar en los temas de salud fundamentales que tiene el país y que son un reto para la salud pública futura. Y siguiendo con este tema de las patentes, esta mañana tuvimos un enlace con el doctor Jaime Aboites Aguilar, del Departamento de Producción Económica Unidad Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Primero nos dijo cómo es que la UAM desarrolle estrategias hacia el desarrollo de patentes. Hay que hacer dos precisiones. Primero, las patentes van encaminadas al desarrollo industrial de negocios para que se hagan innovaciones, eso por un lado. Entonces tiene que haber una relación entre la universidad o las instituciones de educación superior y el sector privado o el sector público. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo es el mayor productor de patentes en México. Esa es una. Y por el otro lado, las patentes de la universidad se llaman o se están llamando ahora patentes académicas, es decir, patentes que no se hacen en el ámbito privado, sino en el ámbito académico. Esta es una actividad relativamente reciente y de poca actividad para México. En los países industrializados hay una gran actividad de patentes académicas. Después nos explicó la importancia de estas. Es muy importante su pregunta. Una patente es un título legal, un título de propiedad intelectual. Es una protección a la originalidad de una idea. Una patente tiene que tener tres requisitos. Por un lado, tiene que ser de originalidad internacional. Es decir, que en ningún otro país, en ningún otro ámbito, la idea que está codificada en la patente haya sido utilizada o creada o registrada en otra oficina de propiedad intelectual. Dos, tiene que tener aplicación industrial. Es decir, no puede ser, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, no puede ser una patente, sino que tiene que ser algo que se utilice en la producción. Por eso tiene que ver con los negocios y eso es muy importante. Y tercero, una patente tiene que tener un invento de altura inventiva. Es decir, no puede ser algo trivial, sino tiene que ser algo significativo, tecnológicamente hablando. También nos comentó cuáles son las diferentes patentes que existen. Las patentes del ámbito privado están claramente dirigidas hacia los negocios y las patentes del ámbito académico generalmente surgen de una base científica y tecnológica. No están pensadas o imaginadas o elaboradas y desarrolladas directamente para las empresas, sino que surgen de la actividad de los investigadores en los laboratorios, por ejemplo. Ahí descubren o hacen un nuevo instrumento y lo quieren aplicar, pero no saben ellos exactamente a qué tipo de empresa le puede servir. Entonces, además está hecho por académicos. Los académicos están haciendo sus desarrollos intelectuales y de pronto encuentran algo que puede ser de utilidad y hablan con las autoridades o con el departamento de registro de patentes de la universidad y ellos deciden si lo patentan o no. Tienen que tener la cobertura de la institución. Entonces, la patente va caminando en departamentos diferentes. Pasa del ámbito tecnológico-científico al ámbito legal y después al ámbito burocrático, que son las oficinas de propiedad intelectual. Y en otros temas, la Universidad Nacional Autónoma de México logró la acreditación de una de las carreras con mayor demanda en nuestro país. Se trata de la licenciatura en médico cirujano. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una trayectoria centenaria en educación médica. De sus aulas, se han graduado gran parte de los especialistas de la salud de nuestro país. Actualmente, tiene cerca de 8 mil alumnos de pregrado y 10 mil 500 de posgrado, que se forman en alguna de las 78 especialidades que ofrece. Sus estándares de excelencia académica son reconocidos a nivel nacional e internacional. En semanas recientes, nuevamente obtuvo la acreditación en la licenciatura en médico cirujano por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica. Irene Durante Montiel, secretaria general de la Facultad de Medicina, dice a la Agencia Informativa de Educación de México que esta acreditación se da por medio de un nuevo proceso de evaluación y en el cual obtuvieron una excelente valoración. Dentro del proceso de acreditación, nos fue muy bien. Sacamos 97.42 de 100, ¿sí? Con un instrumento nuevo que también se desarrolló aquí en la facultad en conjunto con otras dos instituciones. Entonces, lo trabajamos, el instrumento, lo pusimos en línea, es la primera vez que está en línea, ¿sí? Y en línea, ahí subes probatorios, das respuesta, y entonces ahora ya es un proceso que lo puede consultar la escuela, lo puede ver COMAEM, lo pueden ver los evaluadores que vienen aquí a revisar todo. El proceso de acreditación valora siete criterios. Gobierno y orientación institucional, plan de estudios, alumnos, evaluación, vinculación interinstitucional y administración. En ellos se valoran aspectos como que el currículo tenga fundamentos científicos en áreas clínica, médica y humanística. Selección y seguimiento de sus estudiantes, criterios de contratación de los docentes, convenios para internado y servicio social. Las condiciones de aulas, laboratorios y cambios clínicos, entre otros rubros. ¿Cómo logra la Facultad de Medicina de la UNAM ser siempre el referente en la educación médica? La doctora Irene Durante explica que la excelencia académica de la institución la hacen todos, desde los estudiantes, que para ingresar requieren tener un alto promedio, pasando por los profesores que se esmeran en ser los mejores. Tenemos aproximadamente unos 3.000, 3.200 médicos que se dedican a la enseñanza. Y estos médicos son seleccionados, pasan por un filtro en el consejo técnico para poder ser contratados. Y el filtro, aparte de apegarse a la normatividad institucional, tiene además sus requisitos particulares por asignatura. No es tan fácil, no es cualquier cosa. No todo mundo logra ser profesor de la Facultad de Medicina. Además, la máxima casa de estudios se preocupa por tener la infraestructura adecuada para la formación de sus estudiantes, contando con un centro de enseñanza y certificación de aptitudes médicas para alumnos de pregrado y posgrado, en los que realizan prácticas con simuladores de vanguardia. La Facultad de Medicina se preocupa mucho por tener las aulas acorde. Nuestras aulas están bien equipadas, no son lujosas, pero están muy bien equipadas. Tenemos laboratorios de microbiología, de biología celular, de bioquímica, de fisiología. O sea, tenemos todo para que los alumnos se adentren en la ciencia médica. Siguiendo esta vocación, en las próximas semanas será inaugurada una unidad de microscopía con fines de investigación y docencia para toda su comunidad. Acabamos de lograr que se genere una unidad de microscopía. La unidad de microscopía es para dar servicio a los que realizan investigación y que tiene que ver con microscopios. Pero a la par de esto, sí, logramos tener 220 nuevos microscopios para la enseñanza con alumnos. La mayoría son para la carrera de medicina, pero unos cuantos también se fueron a la carrera de ciencia forense. El proceso de acreditación constó de un periodo de preparación de 13 meses, en el que participaron 73 trabajadores, funcionarios, profesores, alumnos y personal administrativo de la Facultad de Medicina, así como siete evaluadores externos a la universidad. Esta acreditación es importante debido a que se aplicó el rigor en la autoevaluación y auditoría académica externa que le permitió alcanzar el nivel de excelencia. Dicha valoración implica un gran compromiso de la UNAM y de la propia Facultad de Medicina para mantener esta calidad educativa e incluso mejorarla. Siempre nos compromete a ser mejores, no nada más mantenernos, sino que tenemos que ir mejorando. Por ejemplo, en evaluación, tenemos que asegurar que nuestros procesos de realimentación realmente logren el abolir los problemas, solucionar los puntos que no funcionan bien, o sea, que mejoremos. Sin duda, la máxima casa de estudios mantiene su compromiso de formar los mejores médicos del país acorde a estándares nacionales e internacionales. Y para complementarnos este tema de la reacreditación, nos acompañó en el estudio el doctor Ignacio Villalba Espinosa. Él es de la Facultad de Medicina de la UNAM. Nos habló de este proceso, nos dio el contexto e historia de las acreditaciones, entre otras interesantes cosas. Un poquito de historia en los procesos de acreditación de la Facultad, precisamente en la Licenciatura de Médico en Cirujano. La ANFEM, en 1992, la ANFEM es la Asociación Mexicana para las Facultades y Escuelas de Medicina, inicia preparando el documento para la acreditación de 12 carreras. En ellas, entre dentro de ellas, se encuentra Medicina. En 1995 inicia la acreditación en México y la primera es la Universidad Autónoma del Estado de México. En 2002 se constituye el COMAEM, que es el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica. Y todos comienzan a ser acreditados por COMAEM. En 2018 se genera el nuevo instrumento con el cual fuimos acreditados. Este instrumento, al igual que los anteriores, maneja diferentes tipos de indicadores, indispensables de calidad y ingresa a los indicadores Q, que son indicadores de excelencia. Para la licenciatura es la quinta acreditación. La primera fue en 97, siendo director del doctor Cravioto. La segunda, siendo director del doctor Narro, fue en 2003. La tercera y cuarta es cuando estaba el doctor Graue, nuestro actual rector, que fue para 2008 y 2013. En este momento, la acreditación 2018 se genera con el director vigente, que es el doctor Germán Fajardo Dolci. Y les comento que en Monterrey, Nuevo León, se lleva a cabo el V Congreso Internacional de Innovación Educativa. Este evento para mejorar los aspectos formativos y pedagógicos en nuestro país. Vamos a ver los detalles en el trabajo que nos preparó nuestro compañero Luis Gavino Alzati, jefe de información de la Agencia Informativa de Educación de México, y en esta ocasión enviado especial a la cobertura. Intercambiar experiencias y resultados en torno a las nuevas tendencias educativas y tecnológicas es uno de los objetivos del V Congreso Internacional de Innovación Educativa que se lleva a cabo en Monterrey, Nuevo León. Con la participación de expertos como Carl E. Weyman, Premio Nobel de Física 2001, Sean Gallagher, director del Centro para el Futuro de la Educación Superior de la Universidad Northeastern, Marina Gorbis, directora del Instituto del Futuro de Silicon Valley, así como Rose Locking, profesora del Instituto de Educación de University College London. Weyman, referencia en la transformación de la enseñanza de la ciencia, asegura que la toma de decisiones es uno de los aspectos fundamentales que se derivan del proceso educativo. Está bien, si tú quieres que los estudiantes memoricen datos, pero si quieres que los estudiantes tomen decisiones, que es, de hecho, el aspecto importante de la educación, entonces, lo que hemos encontrado es que en realidad necesitas tener a los estudiantes pensando activamente y es el proceso de pensar lo que ejercita el cerebro. Este cambia de formas muy definidas con el acto de pensar, lo cual hemos visto de manera muy clara. Por su parte, Marina Gorbis, quien se licenció en Psicología y Políticas Públicas por la Universidad de Berkeley y dirige el Instituto del Futuro, organización vinculada a Silicon Valley, analiza las demandas actuales del mercado laboral y la consecuente transformación de los empleos, muchos de los cuales no existían hace algunos años. En la naturaleza de trabajo, de empleos, y tiene que ver no solo con tecnología, también con textos sociales y los sistemas que ya hemos comenzado en los 70s, cuando todos se comenzaron a conectar y vimos outsourcing digital. Luego, agregamos tecnologías móviles y sensores que nos dan mayor información y así es como llegamos a las nuevas plataformas. Otra de las vertientes que se analizan en este Congreso de Innovación es el papel que juega la inteligencia artificial. En este punto, la profesora del Instituto de Educación University College London, Robes Locking, señala. Hay cosas increíbles sucediendo en la inteligencia artificial, pero ¿qué quiere decir esto para la educación? Pues representa mucho. Quiere decir que por primera vez en la historia del ser humano, la combinación de tecnología e inteligencia nos permiten quizás educar a cada ser humano en el mundo y eso es un prospecto muy emocionante. El Congreso Internacional de Innovación Educativa tiene una oferta de 600 actividades que congregan a más de 3.500 participantes de diversos países. Y en temas culturales les comento que la Universidad del Claustro de Sor Juana presentó la ópera de cámara El Teléfono. Esta es una puesta en escena que puso a prueba la habilidad de los estudiantes para construir y diseñar los aspectos creativos de una producción teatral. Las artes escénicas y la producción constituyen una actividad que ha ido en constante ascenso. Con el objetivo de impulsar la profesionalización de estos ejercicios culturales, la Universidad del Claustro de Sor Juana presentó la ópera de cámara El Teléfono, la cual trata de un joven hombre que antes de partir de viaje intenta pedirle matrimonio a su novia, pero cada una de sus oportunidades se ve interrumpida por una llamada telefónica. La Universidad del Claustro de Sor Juana Bueno, también valdría la pena retomar esto que les mencionaba acerca de la profesionalización, que por una parte tiene que ver con lo que el propio plan de estudios plantea, que es un plan de estudios multidisciplinario, los estudiantes se forman en muchos campos distintos, está por supuesto el eje central que es el de las materias de producción, que va desde lo que significa la producción, una materia introductoria, hasta taller de preproducción, producción, postproducción y algunas cuestiones específicas, como giras y festivales, espectáculos masivos, espectáculos al aire libre, entre algunas otras. Además de ese ámbito de producción está toda la parte artística, que en la carrera está expresada en las materias tanto teóricas, desde donde entienden cómo se construyen los diferentes lenguajes de las artes escénicas, el teatro, la danza, la ópera, las artes multidisciplinarias, entre otras. Y por supuesto, los elementos técnicos vinculados a la escena, como la iluminación, el vestuario, el maquillaje, el sonido, en fin, y algunos otros elementos. Entonces se propuso esta pequeña ópera, para que los chicos de producción de espectáculos pusieran a prueba todo aquello a lo que se van a enfrentar en la realidad, solución de una enorme cantidad de problemas. Pero lo que nos interesaba, o cuando menos desde el punto de vista de la materia que yo les imparto, es que ellos se enfrentaran a todo lo que tiene que ver con aspectos creativos. En escena participaron los egresados de la Escuela Superior de Música, la soprano Atziri Rivera y el pianista Yair Espíndola. Además, contaron con la presencia del cantante Omar Lara, graduado de la Escuela Nacional de Música. Con apoyo de la oferta académica de la universidad, la primera generación de la licenciatura en producción de espectáculos trabaja en la formación del público joven, para que encuentren en la ópera una forma de expresión contemporánea. Como estudiante creo que es importante, sobre todo siendo parte de la carrera, tenemos contacto con muchos productores, tanto maestros o no, que están en el ámbito actualmente, y vemos que todo lo que se nos da aquí es necesario allá afuera. Entonces creo que si bien todo siempre se ha hecho sobre la práctica en este ámbito, pues ahora es mucho mejor estar preparado y tener herramientas un poco más fuertes para salir y poder crear no solo desde lo técnico o lo ejecutivo, pero también desde lo creativo y lo teórico. Con esto despedimos una emisión más de Extracto, en la que pudimos ver una gran selección de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa, ya saben, de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10 y media de la mañana, en Interfaz. Y a las 9 de la noche lo invito a que sintonicen EduBite con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Cierren el día también con este programa de Nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Soy Mildred Martínez y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención y que tengan un excelente Noche de Marte. ¡Gracias!